Bien, ahí está moviéndose el Trebo, el Basketball Club que está haciendo su ingreso al Fortín de la Ribera. Ingresa la visita, aparece el Esportivo 24, ya está el local, está el rojo del barrio de la Villa. Arrancó el partido en el Fortín de la Ribera, ya están jugando el Trebo del Tío y el Esportivo 24 de Septiembre. La pelota la tiene Kiev en el viento, me vuela todos los papeles. Viene el tiro libre entonces que se ejecutará el jugador del Trebo. Viene el primer palo, gol, gol, gol del Trebo del Tío Viñolo. El pelotazo es bueno, atención, viene el jugador del Trebo, ahí está, cae, 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 penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Ahí está Balmada. Gol. Gol. Le queda al arquero Ferreira. Va Macelo, se equivocó Ferreira, atención. Buen anticipo de Macelo. Va el jugador Gutiérrez, choca, va con dos, viene Gutiérrez. Gol. 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 Para Estudillo. Ahí está. La pelota, le pegó en la mano. Penal, 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 penal. Barbaglia, Navarro. Va Barbaglia. Sale Ferreira. Brazo derecho con el Pepe Gómez. El Pepe Gómez con Estudillo. Estudillo que le pega defectuosamente. Ahora recupera y va Viñolo, mano, mano. Atención. Va Viñolo por el tercero. Viñolo, Viñolo, Viñolo. Atrás viene. Gol. Gol. Del trébol, básquetbol, club del tío. Gira a Maga cuando el árbitro Chávez a los 50-21. Dice que en el fortín de la Ribera ha ganado el trébol del tío por 3-2. Dice que en el fortín de la Ribera ha ganado el trébol de la Ribera ha ganado el trébol de la Ribera ha ganado el trébol de la Ribera.